Con los venezolanos son de otra manera, los peruanos son de otra manera, ¿cómo es eso? Yo creo que sí, porque eso incide en la forma en que la gente se relaciona y comunica. Lo que no vas a conseguir en ninguna bibliografía del programa de los sitios, por ejemplo, tú ves, voy a decir a la librería de aquí, no hay un estudio que concluya, bueno, ¿cómo se negocia con los peruanos? Entonces tú te lo lees y vas y negocias con los peruanos. No funciona. Porque habría que ver cuáles peruanos. Los de Lima son unos, y los de la Sierra son otros. O sea, y los de mayor edad son unos, y los jóvenes son otros. Entonces lo que se invita a este modelo es, sí, yo creo que hay variables importantes que acompañan a la cultura, a la procedencia de la gente. Es verdad que los europeos tienden a hacer cosas que no hacen otros, pero dentro de Europa los españoles son distintos a los finlandeses. Y dentro de Finlandia también, ves que es interminable. Los de la capital no son igual que los de una granja. Igual con los chinos. Es, ya voy, pero es levemente engañoso etiquetar por cultura. Es un riesgo adicional. El modelo te va a invitar a evaluar cómo es la mejor manera de relacionarse con quien quiera que esté en frente. Si es un chino, ¿cómo se maneja mejor un chino en cuanto a relación y comunicación? Por ejemplo, ¿cuál chino? ¿De dónde? ¿Yancequian del norte? ¿Está sembrando arroz? ¿Está en Pekín? Te hace pensar más estratégicamente, menos etiquetado. Ya tú vas a ver. Sí, un poco el tema del, no de la cultura como tal del peruano de Lima ni el peruano de la sierra, sino el manejo del negocio propio en la zona no sería diferente. O sea, la endocicracia de cada zona es conocente. El modelo te invita a evaluar al otro, eso es lo que te invita. Es así. Pero no te va a decir nunca, así es que se negocia con los peruanos. Por varias razones, una de ellas es que se hace interminable. Hay 20 tipos de peruanos o más, un millón de peruanos. Hay 40 millones de peruanos. ¿De cuántos son ya? ¿En Perú? 30. O sea, es engañoso. Pero igual los resultados tienden, los resultados, la recomendación tiende a decir, evalúe a fondo las necesidades de la contraparte, ese es el corazón de este negocio. ¿Quién es el otro? El que sea. Es un chino chévere, un chino. Pero evalúa bien a fondo de qué se trata, cómo se hace con un chino. Y había otra duda. Bueno, yo también, ya, tengo una pregunta que decía esta, pero ¿cuál es un mercado cuando el negocio es un judío, cuando el negocio es un judío, cuando el negocio es un chino, cuando el negocio es un lugar? Sí. O sea, es un poco más, más complicado el tema, porque si tienen un par de limitantes, ya tienen que entender el tío, o sea, eso no. Así es. El modelo te va a decir, evalúa bien qué es lo que mejor le va a dar un duro. Bien. El modelo dice así, tiene ocho elementos. Todos responden a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que mejor podría ser? ¿Cuáles son los elementos que me permiten a mí decir realmente si estamos en el camino de la eficiencia? Estoy ante un resultado eficiente si el resultado de la negociación es mejor que la mejor de mis alternativas. ¿Qué son las alternativas? Las alternativas son todas las cosas que usted puede hacer fuera de la mesa de negociación para resolver sus necesidades. Fuera de la mesa de negociación para resolver sus necesidades. Por ejemplo, Julio quiere comprarse un Toyota, cero kilómetros. ¿A dónde debe ir él? Si estuviéramos en Venezuela le diría a otro país. Debería. Es un chiste local para los venezolanos. Gracias, gracias. Julio debería ir a un concesionario Toyota. Y ahí entabla una negociación. Repito el concepto de alternativa. Estoy ante una negociación eficiente si el resultado es mejor que la mejor de mis alternativas. Que son las alternativas, todo lo que él pueda hacer por su cuenta. Yo soy el vendedor de Toyota, él es un comprador. Ahí habrá una negociación. Pero hemos dicho que las alternativas dependen de ti fuera de la mesa. ¿Cuáles son sus alternativas para resolver su transporte? Distintas al Toyota. Distinto. Distinta esta negociación con el concesionario. Mercado secundario. Otro concesionario. ¿Qué más? Otras marcas. Otras marcas. ¿Qué más? Otras marcas. Los vitales. Los familiares. Es pedirle carro a un familiar. ¿Qué más? No comprar. No comprar. Hacer nada siempre es una alternativa. Es muy lúcido lo que dijo eso. ¿Qué más? Andar en taxi, andar a pie, comprarse una moto, un monopatín, una bicicleta, empatarse con una novia que tenga cargo, robar un carro. Esas son alternativas, una lista larga de alternativas. Entonces, habrá una de esas alternativas que tal vez sea mejor que lo que estás logrando con el Toyota. Si esa alternativa es mejor que lo que logras con el Toyota, el modelo te dice, bueno, si tú acuerdas algo, tiene que ser mejor que la mejor de tus alternativas. Cuidado, y a esa le decimos, man, mejor alternativa ante un acuerdo negociado. Ese es el primer elemento alternativo. Aparece luego otro elemento de los ocho, el que es, digamos, Harry Potter diría de esto, la piedra filosofal, de este modelo que son los intereses. Estamos ante una negociación eficiente cuando el resultado satisface mis intereses, satisface los intereses de la contraparte y los de terceros no se ven afectados. Los intereses son deseos, anhelos, motivaciones, objetivos, claro, no, intereses. Lo que me moviliza a mí a sentarme ahí, negociar con ustedes. Si yo no tengo intereses, no voy a negociar. No me habla si nos llevamos bien o nos llevamos mal. Eso es algo que adereza a la cosa y lo hace más complicado, ¿verdad? Si yo no tengo intereses, yo no negocio. La gente se sienta a negociar porque tiene intereses. Por ejemplo, el drama es que no siempre negociamos basados en los intereses, de verdad, de verdad. A las muestras, me remito aquí, ¿no? Todos quieren maximizar utilidades, no todos lo logran, ¿sí? ¿Dónde hay un micrófono por ahí? Ahí va. Ahí va. Bueno, yo creía, señora, que me ha tocado a veces hacer negociaciones. ¿De ver en cuándo? ¿Y de cuándo en vez? Y lo primero que he tomado muy en cuenta es lo siguiente, es conocer, o sea, indagar con quién voy a sentarme a negociar. Lo primero que me tomo en cuenta. Y segundo elemento es el lugar donde me voy a sentarme a negociar. ¿Quiénes van a ir? O sea, esos elementos los tomo yo muy en cuenta. Pero primero, estudio bien quién va a ser, cómo va a ser, qué sitio va a ser. Y qué conviene para este tipo de persona. Qué conviene para esa persona. Para la característica de la persona. Es decir, si ella tiene intereses individuales, tiene intereses colectivos. Muy bien. Todas esas cosas lo trato de hacer de tal forma de, cuando yo empiezo a jugar, primero tratar de entrarle los intereses individuales y luego lo colectivo. Simplemente esa reflexión. Y el lugar, siempre lo tomo como muy en cuenta el lugar donde se hace la negociación. Parece que ese elemento también influye. Desde luego. He querido decir algo como lo que el señor, el ingeniero, el ingeniero, no, a ver, yo ni siquiera. Enrique, Enrique. Sí, Enrique. Ingeniero Enrique, le quería decir el nombre. Nos está diciendo que se trata de conocer a la contraparte y los intereses habla de las necesidades que movilizan a la contraparte. Y el modelo habla de los intereses como si fuera el corazón de este negocio. Miren el siguiente cuento. Ustedes, algunos de ustedes probablemente lo conozcan. Apareció en este libro tan reconocido que es Get Into Yes. Sí, de acuerdo. Escrito por Roger Fischer y cual que impulsó todo esto. Hay dos niñas en una casa. Esas niñas que están con ese carácter atravesado que tienen los adolescentes, amanecen ese día con ganas de comerse una naranja. Aquí no saben cuántas naranjas había ese día en casa. Entonces van a la cocina y ven la naranja. Y en la naranja pues se abalazan las dos sobre la naranja. La una agarra la naranja, la otra le dice no, 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 la naranja es mía porque yo dice no, la naranja es mía. ¿Cómo que tú? Bueno, si yo la vi primero, no, que yo había hablado tal y dice, tú sabes, empieza una discusión ahí que sí, que no, que tal. Ya están gritando las niñas. La mamá las oye peleando en la cocina. La naranja ya está rodando por el piso. Suena en una silla, la mamá entra a la cocina y dice, Dios mío, pero ¿por qué estás peleando todo el día? Es cosa, ¿vale? Y la mamá una solución salamónica que se le ocurre es que abre, es obvio, abre una gaveta y ¿qué hace con el piso? La saca un cuchillo y ¿qué hace con el cuchillo? A las niñas no, a las naranjas. Agarra la naranja y pica la naranja en dos. ¿No es así? Es una solución, disuelve el conflicto. Entonces, quédate usted con su media naranja y se me va de aquí, con su media naranja. Y en la escena siguiente se ve a la una con su media naranja y la imprime y se toma un poquito de jugo. Y a la otra se le ve en la próxima escena con su media naranja. Una cuchara en la otra mano. Le saca toda la pulpa a la naranja. Bota la pulpa a la basura. Y con la cáscara de la naranja, agarra un raje y empiece a rayarla para darle sabor a una torta, hace unas tortas divinas de naranja. Y claro, eso le da sabor a la torre. Ahora, digo, hay una forma más eficiente de lograr ese acuerdo, ¿no es así? La pregunta es, ¿los intereses quedaron suficientemente satisfechos para las partes? Ah, entonces los riesgos se van aumentando. ¿Usted estaba muy claro de los intereses de las partes? ¿La mamá estaba clara de los intereses? No, ¿qué debió haber hecho la mamá? Señora, pregunte. Usted no fue al taller este, sin sedes que hable. Pregunte. ¿Cuál es la pregunta allí? Para qué. Para qué. La pregunta mágica es para qué. Es una verdadera tontería, ¿no? Para qué. Recorrer medio mundo para venir aquí y que alguien les diga para qué, pregunten para qué. Es como muy obvio. Pero no solo pregunten para qué, afínquense en encontrar el para qué. Eso te hace pensar en el futuro. Estratégicamente. Si tú preguntas por qué y la relación no está buena como suele suceder, ¿qué te van a responder? ¿Por qué no? Chicos, porque me da la gana. ¿Ah, no te gustó? Bueno, así son las cosas. Si yo pregunto para qué, tiende, a ver, tiende la gente a pensar en el futuro. El porqué te hace pensar un poco más en el pasado. Tiende a ser así. No es que el pasado no sirva para nada. Pero lo importante es aquí venir del pasado para construirlo. Bueno, esa es la diferencia. Yo pregunté aquí y dejé una pausa. No se nos ocurre con facilidad esto de decir, no, 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 que no pique la naranja. Que pregunte primero a ninguno de nosotros. A mí tampoco se me ocurrió. A la gente no se le ocurre eso. Porque vamos directamente a resolver el conflicto. Como creemos que se debe resolver, vamos a zancar esto. Lo picamos en dos. El énfasis está en la distribución, no en la generación. Es un cambio, digamos, sutil, pero muy importante. Si usted está pendiente de los intereses, hace lo que hay que hacer para estar claro de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades verdaderas de esas niñas? ¿Quién está haciendo el énfasis suficiente en conseguir la respuesta de los para qué? Si yo en lugar de eso, lo que estoy tratando de que este tipo no tenga más que yo, no voy a tener tiempo para encontrarlo para qué es. Bien, pero hay más. Estoy ante una negociación eficiente cuando los resultados no dejan desperdicio. Es decir, las opciones que se colocan sobre la mesa son valiosas. No es que se nos va el dinero entre las manos. No es que viene cápita al final de los ocho meses y se lleven un montón de dinero que dejaran ahí sobre la mesa. Y abren una botella de champaña y festejan sin hacer nada. Porque hay mucho desperdicio. Sin embargo, yo hice los juegos y las jugadas que hice de esta mañana. Las hice y las acometí. No, en este tipo hay que darle con la idea de la culpa, pero hay dinero que se quede. Es complicado. Pero lo más complicado es que ese dinero se quede. Con un criterio que no es el más eficiente. Es decir, las opciones son pues, ideas creativas, propuestas, posibles soluciones, ideas que coloco sobre la mesa para resolver las necesidades. Las que no dejan desperdicio son las mejores. Estoy ante una negociación eficiente cuando además esas opciones están basadas en criterios objetivos. Es decir, marcos referenciales, usos y costumbres, pura y prudencia, market share, promedios históricos, estadísticas. Lo que comprueba que mi opción tiene criterio, legitimidad. Te propongo vender el carro. Me preguntaste cuánto lo estaba vendiendo. Un criterio objetivo del cajón, ¿no? Estaba mencionando aquí tucarro.com, que creo que está en todos nuestros países, ¿verdad? Esa es una fuente de criterios objetivos. Yo puedo ir a ver todos los Toyota Corolla del mismo año, más o menos 10.000 kilómetros, que aparecen allí. Y saco un promedio aritmético. Ese es un criterio objetivo. No es que lo tenga que vender por ese precio. Pero si yo no lo vendo a precios que se sustentan con criterios objetivos, A ver, atención, si yo no utilizo criterios objetivos, me cuesta más convencer al otro. ¿Es verdad o no? Sí. Es verdad. Es más complicado que él diga, está bien, te lo compro. Entonces, los criterios objetivos me sirven para, a mí, para ser más influyente, más persuasivo. Estoy además, ante una negociación eficiente, cuando el compromiso está claro y bien diseñado, todavía estoy tratando de entender algunos de los compromisos que estuvieron explicando aquí, que se llevaron a cabo allá, jugando, claramente. Que está claro, bien diseñado, quién va a hacer qué, cómo, cuándo, dónde, inteligente, operativo, realista, funcional. Inteligente, operativo y realista. ¿Quién va a hacer qué? Ese compromiso requiere garantías. Julio, ¿con quién negociaste tú? No, con este tipo aquí no se puede. Con ese tipo no se puede coquear. Ajá, está bien. Son como son. Qué mala suerte que te tocó ese, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste el compromiso? ¿Tienes garantías que no? No, no, con ese tipo no se puede. Los riesgos aumentan. Y si tú me dices, no, pero este tipo no ofreció ninguna garantía, pero ese es un problema de él. ¿Cuál es tu problema? Garantizar que esto se ejecute tal como dijimos que se iba a ejecutar. Es complicado. Mucho más si no hay compromiso bien diseñado. Aquí la frase es diseñar el compromiso antes de llegar ahí. No llegar al compromiso sin haberlo diseñado. Estoy ante una negociación eficiente. Cuando, además, la comunicación es eficiente, que siempre se dice más fácil de lo que se hace. Todo el mundo quiere tener una comunicación eficiente. ¿Alguien iría en contra de eso? Pero se hace complicado. Puede ser una barrera muy fuerte. Puede ser una barrera muy fuerte. Ya tengo la palabra por allí. Pero es un trabajo, dice aquí, que puede ser una barrera muy fuerte. Lo es, la negociación es un proceso de comunicación. Pero, entonces, lo que me quiere decir esto es que tenemos que tener un mecanismo, un modelo, un esquema para que esto sea más controlado que el azar. Porque yo hablo muy bien. ¿Debió haberme entendido claramente cuando le dije lo que le dije? No. ¿No era muy obvio que querías jugar precios altos? Bueno, obvio para ti, pero eso no se entendió. Sobre todo porque después lo bajaste. Bueno, pero que lo bajé porque te cuento. Es complicado. Entonces, eso depende de ti. No depende de que el tipo hable bien. Eso depende de ti. Y si es con un chino y si es con un italiano, con lo que sea. Sí. Cuando te refieres al compromiso claro y bien diseñado, se refiere a que la conclusión de la negociación que quieres, el contrato que vas a redactar, tiene que estar absolutamente claro, duela lo que duele. O sea, tiene que ser la red. Totalmente, claro. Y una pregunta más, ¿y ese compromiso, ese acuerdo, ese contrato, tienes que redactarlo o hacerlo antes de ir a la mesa de negociación final para ya cerrar el acuerdo? Pues, como dicen los consultores de Pérez, hay negociaciones en que sí lo puedes tener redactado antes. Pero yo, el ideal es no que redactes el compromiso como tú quieres que ocurra exactamente, sino que pienses en lo que necesita el compromiso para ser eficiente. Por ejemplo, aquí se llevaron a cabo compromisos con un apretón de manos. Si yo voy a acordar algo contigo, ¿vale un apretón de manos? Está bien, no me responda. Yo no sé si se puede confiar el tío o no. Esa es una pregunta que yo me tengo que responder, tengo que hacer el trabajo. Y tú también, por mi lado. Ese tipo de asuntos como un checklist. Porque de repente con él, hace falta el apretón de manos, notariado, registrado y que venga además el pura párroco de la localidad de Pérez, los antiguos. Y de repente le caen unas boticas y hace... Pero, ¿qué es lo que hace falta? Porque hay gente que tú le das el apretón de manos y no hace falta nada. ¿O no? ¿Verdad que hay gente así? Y hay acuerdos de esa naturaleza todavía y no seguirá así abierta. O sea que eso depende mucho precisamente... Vuelvo allá, déjame conocer a fondo de qué se trata esta negociación que tenemos y dónde voy a colocar la energía. Si no hay una relación de confianza con la contraparte, yo establecería... ¿En qué le metería yo energía antes de firmar? Porque yo el compromiso no tengo redactado. Si es que lo vamos a construir, a veces. Lo vamos a construir. Porque si yo me adelanto con lo que yo quiero que él cumpla, es decir, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, yo lo que quiero es que cuando ocurra el compromiso, sea el mejor compromiso posible. Realista, operativo, funcional, monitoreado. ¿Quién va a hacer qué, cómo, cuándo y dónde? Bueno, elemental, pero eso hay que revisarlo antes. Hay que diseñar el compromiso durante el rango. Bueno, no palabra por palabra necesariamente. Ok, la comunicación pues funciona. Además, la relación mejora. Fíjense que ponemos mejora. No es que la comunicación funciona de maravilla así como con tu socio querido, tu hermano del alma. Ojalá sea así. Siempre será mejor. Pero es que la relación mejora. Algunos de ustedes estaban argumentando aquí, Bueno, es que no, 10-10, fue 10-10 porque con estos tipos tenemos una mala relación. Y yo no puedo decir, bueno, entonces yo me preguntaba cuando los oía, ¿Quiere decir que usted fue a mejorar la relación? No, fue y le dijo una cosa e hizo la otra. ¿Y eso mejora la relación? No. Tú me dirás, sí, pero estos tipos tampoco hicieron nada, ¿eh? Y tú los viste que me querían engañar. Claro, ese es su problema, ¿cuál es el suyo? Porque ahora es peor que el peor. Antes era uno solo, ¿no? Sí, son unos mentirosos. Y ahora usted también fue mentiroso. Le dijo una cosa e hizo la otra. Entonces son dos. Y en esas circunstancias es preferible tener energía en lo que mejora la relación. Hagan la prueba. Usted consigue que es mejor romper la relación, requebrajarla, faltar a la confianza y le va mejor. Bueno, una etapa. A ver, vamos a investigar. Y por último, estoy ante una negociación eficiente cuando el contexto se toma en cuenta, se analizó, se toma distancia y se identifica, el contexto es, identificar a los actores que están en esta negociación, en mi mundo, en tu mundo. Y lo tercero, actores significativos, que tienen algo que decir. ¿Cuál es el nombre y los apellidos de esas personas? ¿Y cuál es la relación que existe entre ellos? De repente allá hay alguien que tiene un interés muy parecido al mío, pero yo estoy negociando con él. Y esa persona tiene influencia sobre él. O puede ser al revés. O puede ser que se parezcan o no, que se reúnan o no. Ese análisis del contexto es como una visión del hipóctono. Así que voy de arriba. De acá, como dicen los músicos. Estoy ante una negociación eficiente cuando el resultado es mejor que la mejor de mis alternativas. Cuando además de eso, ahora sí, cuando el ministro le pregunte, ¿no? El debate. Además de eso, mis intereses, ministro, quedaron bien satisfechos. Y los de la contraparte también. Me ocupé de eso. Y los del tercero no se vieron afectados. ¡Wow! Genial. Porque usted le puede vender eso a 30. Más bien se extraña, cápita, que no se lo venda a la 30. Estoy ante una negociación eficiente cuando además las opciones, no generan desperdicios. Son buenas opciones, se parecen más a los 30. Están basadas en criterios objetivos. Los compromisos están bien diseñados, está bien claro lo que va a suceder de ahora en adelante. La comunicación se controló, no quedan dudas, no hay cabos sueltos. Se pasó por escrito o se hizo lo que sea necesario hacer. No siempre es por escrito, digo. Se aclaró la comunicación. Y yo me ocupé en eso. La relación mejoró, el contexto se tomó en cuenta. Y es algo como esto que quiero resaltar ahora. Los intereses versus la posición. ¿Recuerdan el cuento de la naranja? La naranja, negociar por una naranja es negociar por una posición. Esa conversación de quién es la naranja y vamos a picar la naranja, es una conversación que se cierra. Está bien, vamos a picar la naranja, vamos a picarla. Está bien, el pedazo más grande es para mí. Bueno, y otra vez empezamos. Es una discusión antagónica y a veces la gente termina matándose. ¿Verdad que la gente se mata? No siempre se llega a su entrego. A veces quedamos amigos, pero valor no se generó. Entonces eso es cambiar el énfasis. Desde allá arriba de las posiciones en negociar por intereses. ¿Y sabes cómo aparecen los intereses? Están preguntándose la pregunta de José Gregorio. ¿Para qué? Pero de manera disciplinada, metódica, constante. Fuera de la tribulación esta, esas cosas que ocurren en la negociación que a veces no me deja pensar. Con tranquilidad estratégica preguntarse para qué y responderlo. Y tomar notas. Y actuar solo sobre eso, no sobre quién tiene más. Y por último, las diferencias entre opciones y alternativas. Las alternativas, repito, ocurren siempre fuera de la mesa de negociación. ¿Cuáles son sus planes B? Planes B. Un plan B es una alternativa. Y el librito dice, jamás vaya a negociar hasta que no haya desarrollado una buena alternativa. Es decir, tú no tienes planes B, no vayas a negociar. Así de riguroso. Es más trabajo, ¿no? Pero eso sale mejor. Y como todos, ustedes están aquí pasando trabajo para hacer mejores. Y así todos los que son mejores pasan más tiempo preparándose que haciendo lo que hacen. ¿No es verdad? Todos. Bien. Tengo para compartir con ustedes lo siguiente. Esa es una imagen de pago. Pero no es lo que queremos hablar. Pero no es lo que queremos hablar. Yo le llamo. Loalúdios. Tenemos que植�. Vmm. Y así, por favor.